conserva esta extraña libertad que las autoridades le han concedido, siendo que en su calidad de funcionaria pública es la primera que tendría que haber desfilado a la prisión. Hoy un juez dirimente ha entrado a terminar con este absurdo empate en las votaciones y con el voto de este juez se va a decidir en las próximas horas si la madre, Elizabeth Peralta, va a la cárcel o no. Hoy por primera vez ella ha declarado, ella ha hablado, y ha dicho que la fiscalía, es decir, la institución a la que ella pertenece, está haciendo un circo con su caso, ¿no? Y le ha dicho al juez durante la audiencia, yo creo que se debe calmar este circo. Exhorte a la fiscalía porque todo publican, se queja la fiscal Peralta. No merezco este maltrato, ¿no? Porque pertenezco al Ministerio Público. Qué interesante cuando alguien que ha tenido tanto poder, alguien que ha hecho acusaciones gravísimas de lavado de activos, que terminan con la vida de las personas, ¿no? Una fiscal que decide la extinción de dominio, ¿no? Bueno, que la solicita, que no la decide. En casos de personas que no tienen absolutamente ningún indicio siquiera de lavado de activos. Y una fiscal que era utilizada como instrumento de extorsión por Andrés Hurtado. Ella, ahora, que está sentada en el banquillo de los acusados, y que ya ve en el horizonte las rejas del penal de Santa Mónica, sale a lamentarse de que la prensa hace un circo, de que la fiscalía no debe entregar información. Y la verdad es que esto es algo que por primera vez le preocupa a la fiscal Peralta. Nunca antes le preocupó. Pero ahora que le toca ocupar el lugar del acusado, del investigado, sale a decir que paren este circo. Bueno, habría que decirle a la fiscal Peralta que este no es ningún circo. Que esta es la consecuencia de sus decisiones. La consecuencia de haber ostentado un cargo tan importante como el de ser fiscal suprema para ponerse al servicio de una organización criminal. Y claro que debe ir presa. Absolutamente de acuerdo con que vaya a la cárcel. Porque aquí nadie tiene corona. Y la fiscal Peralta sabe que participó de una manera francamente infame, ruin, cruel, destruyendo vidas de ciudadanos. Y ahora que es su turno, se lamenta. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la audiencia, justificando el tema de sus múltiples teléfonos, tratando de escudarse en que había una duplicidad de números telefónicos. Mejor vamos a escucharla. Solamente para aclarar con respecto a los teléfonos. El que siempre he usado, y que lo he usado más de ocho años o diez años, es el 958-106-950. Que lo brindé y que lo entregué cuando ingresaron a mi oficina voluntariamente, así como el teléfono que lo tenía en mi oficina, que era asignado por la institución del Ministerio Público. Sí es cierto que he usado el teléfono 920-778-740 hasta hace dos meses. Pero yo ya no lo porto, doctor, porque eso se me perdió. Cuando fueron a llenar mi oficina, entregué mis dos celulares y ya no tenía teléfonos. Por eso pasan unos tres días y me compro un nuevo teléfono. El 953-867-126. Que lo brindo cuando fui a declarar. Pero el día que voy a declarar, doctor, se formó un espectáculo. A mí todavía no se me ha aprobado nada. Ellos ya me están sentenciando. Cuando salgo nuevamente, era otro circo. Ese teléfono se cayó. Yo, el asistente que me estaba acompañando, que era del estudio, le pedí que le dijera a mi hija que me lo arreglara. Y que ya lo arreglaron, la pantalla. O sea, no es que yo haya querido ocultar. O sea, ellos creen que yo he escondido. No, no lo tenía porque lo di a arreglar, que ya lo tengo arreglado. O sea, si usted cree que hubiera habido malicia mía, hubiera revisado mi cartera, yo creo que se debe calmar este circo. Por favor, exhórtelo a la fiscalía. Todo publican, todo lo que encuentran publican. Cosas que no es, cosas que no me corresponden. No es el momento porque todo es hostalización a la justicia. Lo que encuentran, todo lo publican en la televisión porque lo brinda el Ministerio Público. No merezco este maltrato de una persona del Ministerio Público. No merezco, doctor. No se me puede culpar de algo que no he participado, doctor. Yo no sé si he dicho algo gracioso, señoría, pero veo riéndose a la fiscal. Eso me distrae, la verdad. Pues estoy fijándome la pantalla. Discúlpenme. Pero entonces, ¿vamos a sostener? Sí, perdón, creo que me han aludido. Sí, se está leyendo. Se tapó la boca. Ya vamos a... Ay, Dios mío. Ya. De verdad ya esto... Sí, pido disculpas, pero yo me he tapado la boca porque, si ven, estoy con un problema en el rostro y me pica. Si bien yo lo dije en la bienche, fue un error mío, pero mi error no es fuente de derecho y mi error no es prueba tampoco, porque yo no soy testigo en el caso. Ni soy yo, Elizabeth Peralta, sino su abogado. Vamos a escuchar a la fiscal Alejandra Cárdenas criticar el hecho de que no se le haya dado prisión preventiva a Elizabeth Peralta, porque queda claro que el tráfico de influencias lo hace una persona, a través de una persona que tiene poder. Y la verdad es que me causa extrañeza escuchar al abogado Benji Espinosa haciendo, él sí, un circo. Porque la fiscal nos acusa a los periodistas de que hacemos un circo con su caso. Bueno, su caso no tiene nada de gracioso, fiscal Peralta. Su caso es más bien traje cómico, triste, patético. Pero el doctor Benji Espinosa, que es un experto en distraer la atención y en lanzar fuegos de artificio, alude a la fiscal porque se tapa la boca y porque se ríe y que lo distrae. ¿No? Fíjense ustedes el nivel del debate y la majestad de este juicio. Un abogado defensor diciendo que por favor la fiscal no se ría, ¿no? Me distrae que la fiscal se ríe, me distrae el color verde de su medalla. Esta clase de tonterías lo que pretenden hacer es generar pequeñas bombitas de humo que nos distraen del tema central. Ahora dicen que tiene 72 horas para decidir. Algo que ya está decidido, porque para eso se ha citado a un juez dirimente. El juez dirimente ya sabe, ya tiene claro, no hace falta que pasen 72 horas para decidir algo que yo creo que se cae de maduro. La fiscal Peralta ha sido una herramienta de Andrés Hurtado para amedrentar, para presionar, para chantajear a personajes como los Muley, como los Siucho o como los Fluker. Todos ellos dedicados a la minería informal. Ahora la fiscal se victimiza. Pero vamos a escuchar, decía a la fiscal Alejandra Cárdenas, referirse a este caso. Se ha acreditado los vínculos comerciales y los pagos entre Javier Muley y Andrés Hurtado Grados. Tanto así que a la señora Kelly Mesa, que es la que ha declarado, ella reconoce que se le pagó como gerente de la empresa de Javier Muley una cantidad de utilidades bastante amplia. Asimismo, señala que las razones por las cuales, sin embargo, no otorga la prisión preventiva a la señora Elizabeth Peralta Santur, y que son los fundamentos que nosotros puntualmente impugnamos, son manifiestamente contradictorios. Porque señala de que para ella no podría haber intervenido en el delito que se atribuye en el caso de la inclusión de Paltarum indebidamente en un proceso de lavado de activos, porque ella es fiscal superior y no es quien decide el inicio de investigaciones. Entonces, caso error, señor juez supremo, porque usted se dará cuenta de que lo que se está imputando es un tráfico de influencias. En el tráfico de influencias, el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso, sino es quien ostenta la influencia de un tercero para influir ante el funcionario a cargo del caso. Lo que nosotros hemos sometido a su conocimiento, se dicte, pues, el auto de prisión preventiva que corresponde a la señora Luz Elizabeth Peralta Santur. Bueno, la verdad es que, repito, este caso tendría que haberse resuelto con mayor fluidez y celeridad. Y me refiero, no al caso, me refiero a la votación. Porque si hay un juez dirimente, el voto del juez dirimente vale doble. Y en la votación anterior, los jueces varones habían votado por la libertad de la fiscal Peralta. Mientras que las juezas mujeres habían votado por la prisión de la fiscal Peralta. En la audiencia anterior, la votación quedó 3 a 2. Tres votos de los varones, San Martín, Luján y Sequeiros, a favor de la libertad de la madre. Y dos votos de sus colegas mujeres, que están a favor de que se vaya a presa. Entonces, el voto del juez Peña, que es el juez dirimente, vale doble. Si vota con los hombres, obviamente sería 5 a 2. Pero si vota con las mujeres, sería 4 a 3. Y la fiscal Peralta se va a la cárcel. Eso, simplemente, se conoce con una votación. Nos hemos pasado el día viendo la audiencia. Y ahora dicen que necesitan 72 horas más para dirimir, para deliberar. No, no hace falta. Es tan simple como ir a los votos y ver qué decide el juez dirimente. Que por eso se llama dirimente. Porque dirime el conflicto. Porque decide. Porque su voto vale 2. Entonces, ¿por qué se tardan tanto? Es muy sospechosa esta demora, esta prórroga, esta complacencia del poder judicial que se demora, las calendas griegas, para tomar una decisión tan simple. En un caso en el que hay tráfico de influencias, la única persona que tiene un cargo público es la señora Peralta Santur. Y por supuesto que se tiene que ir presa, porque en este país no debería haber personajes con corona. No debería haber, pero los hay sin duda.